¿Qué es lo que hemos intentado con el doctor Rodrigo Fuentes, que es abogado del Ministerio de Seguridad y Justicia, es unificar todas las normas que andaban en esta provincia dando vueltas y que cada uno tenía su propia norma. Entonces, unificamos decretos, leyes, reglamentaciones, resoluciones, las unimos en una sola ley que va a ser la Ley Provincial de Seguridad Vial y Tránsito y hemos tratado de actualizar todo este tipo de normas, adhiriéndonos absolutamente a las dos leyes nacionales, a la 24.449 y a la 26.363, a sus decretos reglamentarios, que es el 779 y el 1716, y al decreto 4.37 de la Nación, donde se unificarían los criterios con respecto a las infracciones de tránsito y serían cobradas además por valor litro de nafta, cuando hasta la fecha se cobraba por el valor punto policial. También volvemos a retomar el Consejo Provincial de Seguridad Vial, otro de los puntos, otra de las bases de esta ley. Y, por otro lado, la creación de los juzgados provinciales de faltas viales, donde realmente también vamos a ser pioneros en el país de tener estos juzgados de faltas viales. Hoy no los tenemos, entonces, la verdad que se hace muy difícil para el cobro de las infracciones que se realizan en las rutas nacionales y provinciales. La verdad que en esta sesión, en esta comisión legislativa que hemos participado hoy, que es la segunda comisión donde estuvimos presentes, la verdad nos han hecho algunas modificaciones, pero prácticamente son de forma, ningún legislador se opuso a la ley ni tampoco hemos tenido alguna salvedad de fondo. Así que, la verdad que, bueno, estamos encaminados y con el doctor Fuentes haremos las modificaciones que nos han solicitado, obviamente para que ingrese el día jueves al recinto de la legislatura. Y tener una ley, digamos, ejemplificadora para el resto de la Argentina, porque se trataría de una ley que cuenta con todos estos elementos hasta ahora dispersos. Sí, por supuesto. La verdad que no todas las provincias tienen agencia provincial de seguridad vial o consejos provinciales de seguridad vial y mucho menos una ley provincial de seguridad vial y tránsito. Muchas de las provincias solo se adhieren a las leyes nacionales. Y en este caso nosotros hemos querido lograr nuestra propia ley y que la provincia de Río Negro sea cada vez más fuerte en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Inclusive tenemos la posibilidad de tener bases de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, estamos peleando una base de la Agencia Nacional en la provincia de Río Negro. Y bueno, y el Consejo Federal de Seguridad Vial en el cual pertenecemos, también se tratan estos temas de suma importancia y creo que a Río Negro le va a dar otra visión desde la Nación, ¿no? Como que somos una provincia fuerte y que estamos trabajando con una política de gobierno realmente consensuada por todos, no solo por los legisladores, sino por el Poder Ejecutivo, porque es una ley que ha sido aprobada por Acuerdo de Ministros. Gracias. 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 Gracias.